Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Gloria a Dios por su palabra. Lucas 6, 27 y 28. Damos gracias al Señor porque continuamos en todo tiempo orando, cada segundo de nuestra vida agradeciendo y agradando a nuestro Creador porque por Él vivimos y por Él nos movemos y por Él somos. Así que aprovechemos y démosle gracias a Dios por su misericordia, por su fidelidad y consagramos este día que comienza, esta semana que comienza. Y yo te quiero invitar para que unánimes juntos podamos levantar nuestra voz delante del trono de la gracia y bendecir a todos aquellos que pensamos que son nuestros enemigos, bendecir y no maldecir y bendecir y declarar la gloria de Dios sobre cada vida y cada persona que ha pasado por nuestras vidas. ¿Qué tal si hoy bendecimos a todo el que nos rodea? A todas las personas que hemos conocido en nuestro caminar y en nuestro trascender, que nos han acompañado y que ya no están, hoy vamos a bendecirlos. Así que yo te invito de donde estás para que oremos este día. Señor, te damos gracias por tu misericordia y por tu fidelidad. Hoy comienza una nueva semana y la ponemos delante de ti. Tú como el Señor, el único, el primero y el postrero, el que nos guías y nos muestras el camino por donde debemos andar. Comenzamos, Señor, este tiempo de oración declarando tu grandeza, tu poder y tu fidelidad, porque nuevas son cada mañana tu misericordia y grande es tu fidelidad. Hoy nos acogemos a la sombra del Altísimo y moramos bajo la sombra del Omnipotente. Señor, oramos y bendecimos a todas las personas que han pasado por nuestra vida, por nuestro camino. Aún desde cuando éramos niños, bendecimos todas las personas que aún nos hemos dejado de hablar o que se han alejado. Hoy los bendecimos dondequiera que estén, declarando la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y bendigo cada vida en esta hora, cancelando toda enfermedad, cancelando todo oprobio del enemigo. Y declaro sobre tu vida la unción fresca del Espíritu Santo, trayendo sanidad desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies, para que el poder del Espíritu Santo te bautice y te vivifique conforme a su palabra. Amén. Gracias por sus oraciones. Les amamos mucho. Un feliz lunes.